Algunos consejos para aquellas personas que desean ser algo más en la vida. ¿Cómo podemos alcanzar el éxito? Bueno, yo nada más tengo dos reglas. La una regla es, la número uno es, todo lo que vayas a hacer, hazlo bien y con ganas. Y la segunda regla es, no se te olvide la primera regla. Así de practicar eso. Pero para poder triunfar en la vida, lo primero que tienes que hacer es buscar qué es lo que te gusta hacer. Porque muchas veces llegamos a unos trabajos, vamos a decir a una tienda, y vemos a la gente malhumorada, cobrándote sin saludarte. Entonces, esa es gente que no está feliz en su trabajo. Y está quitándole quizás la posición a alguien que sí de verdad tiene ganas en hacer ese trabajo. Entonces, número uno, descubre qué es lo que te gusta hacer. Número dos, ya que descubras qué es lo que te gusta hacer, obtenlo. Y una vez que lo obtengas, practícalo. Y una vez que lo practiques, mejoralo. Y esa es la manera en que vas a recibir un buen pago, haciendo lo que a ti te gusta. Espero que les sirva de algo ese consejo a la gente que ve tu programa. Para toda esa gente que trabaja arduamente, sola, solo, bajo la lluvia, ¿qué les diría usted a ellos? Yo les diría que apoyen mucho a sus hijos en lo que ellos tengan ganas de hacer. Que es la llave de que quizás sus hijos hagan algo mejor y les ayuden a ellos en un futuro. Porque el otro día tenía una discusión con Don Pito Loco de que hasta qué punto los hijos deben de hacerse cargo de los padres. Y yo digo que hasta que se acaba la vida de nuestros padres, como hijos nos corresponde cuidarlos en todos los sentidos. Así como ellos cuando nos cuidaron cuando estábamos pequeños, así es como nosotros debemos de cuidar a nuestros padres. Pero es triste que un papá pueda mantener 10 hijos y 10 hijos no puedan mantener a un solo padre. Eso es cruel. Alex, muchísimas gracias. Yo sé que usted es una persona muy ocupada y una gran personalidad. Muchas gracias. Créame que se lo agradezco inmensamente. Igualmente, Lucy. Bueno, pues sigamos haciendo lo que nos gusta para que disfrutemos de esta vida. Vida es solo una y hagamos y actuemos como creamos que mejor debe de para que el día de mañana cuando nos vayamos podamos decir Vida nada me debes, vida nada te debo, vida nos vamos en paz. Qué bueno. Con esas palabras geniales, le doy las gracias igual a nuestro público, como siempre, un placer. Gracias.